No sé por qué crempe, que siempre no se gana, cuando los fumamos, un poquito de marihuana, se puede aturar, y no tiene perfil, yo, 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 yo. Y el de la salud, marihuana, 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 marihuana. Y el de la salud, marihuana, marihuana. Y el de la salud, marihuana, marihuana. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!